El Mundo Dínamo 1, 2, 3 Uh, la puta suena Paso Para toda Argentina Ya estamos Imposible lograr Ya estamos Ahí vamos subiendo Todo por mi mejilla y cayó en tu vientre Mientras te movías como un serpiente Eso por siempre quedará en mi mente Soy capaz de ponerte en todas direcciones Ya está Ya lo hicimos Sin hablarte de amor Sin decirte Te quiero Ahora siempre lo somos Libertad sincero No me sabes que me quieres Bueno, ahí tenemos Vamos a cargar Uh, les voy a caer Bueno, vamos aferrar Tenemos la parada Las cartas de afuera Y, bueno Y, bueno Esto es lo que va a hacer Vamos a ingresar esto primero Arras bien, hacia atrás Vamos a ver En este atrás Yo ya está Aquí hay exactamente Hay siempre Tenemos que ya ¿Qué tal la experiencia? Espectacular, háganlo, el que venga que lo tiene que hacer, gracias igualmente.